Operamos la comunicación con mi compañero Gustavo Adolfo Infante y en Bellas Artes, querido Gus, adelante. Paco, te decía, muy buenos días de nuevo, cuenta para ti y para todo el auditorio de imagen televisión. Déjame te cuento, Paco, que estamos frente a un costado exactamente del Palacio de las Bellas Artes, el recinto cultural más importante de nuestro país, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Alameda Central, y estamos escuchando canciones de José José. ¿Cuál es el motivo? Está sonorizada la Alameda Central porque aquí se ha montado un karaoke monumental donde la gente llega y canta amor, amor de José José, por decir lo menos. Ha sido una semana de festejos, una semana de problemas allá en Miami, entre los hijos mayores de José José, José Joel y Marisol, en contra de su hermana menor, Sara Sosa Salazar y también de la mamá Sara Salazar. Finalmente ganó la decisión de la señora Sara Salazar de cremar los cuerpos del cuerpo de José José. Esto fue a las dos de la tarde, hora de México, una de la tarde, tiempo de Miami. Finalmente ni siquiera los hijos a José Joel y Marisol les avisaron de esta cremación, así como lo oyes. A las cinco de la mañana, tiempo de México, sale un avión de la Fuerza Aérea Mexicana del aeropuerto de Miami, Florida, con rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se espera que a las nueve de la mañana, minutos más, minutos menos, esté arribando este avión con la mitad de las cenizas de José José en un féretro que iniciará un peregrinar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México aquí al Palacio de las Bellas Artes. Se estima que a las diez de la mañana lleguen los restos mortales de José José y al interior del Palacio de las Bellas Artes de diez a una de la tarde. se haga un homenaje de la mitad de las cenizas presente, cosa inusual. Recordamos que así fueron similares los de Juan Gabriel, pero por lo menos estaban las cenizas completas de Juan Gabriel, ahora solo viene la mitad de las cenizas. Si es que son las cenizas de José José, porque no nos queda muy claro. Creo que estamos sentidos, estamos heridos. El pueblo de México, la voluntad, los fans y los hijos mayores de José José Paco perdimos esta batalla en contra de la viuda de José José y de la hija menor de José José. Estaremos pendientes a lo largo y ancho de este día en los diferentes espacios de Imagen Televisión, de Imagen Radio, de Accessor Televisión para llevarles a usted la información oportuna sobre este homenaje. Y el último adiós al Príncipe de la Canción José José, que de aquí partirá la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe pasará por la Colonia Clavería, lugar donde nace José José y de la Colonia Clavería. Se seguirá de frente al Panteón Francés de Legaria, donde se enterrará al lado de Margarita, la mamá de José José, la mitad de las cenizas del Príncipe de la Canción, querido Paco. Oye, Migus, aquí hay varias cosas. Primero, concuerdo contigo, ¿no? La carrera, los triunfos de José José se hicieron en México y creo que mucha gente está muy dolida porque no venga de cuerpo presente y porque nada más vengan la mitad de las cenizas, como bien lo dices. Segundo comentario, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer la mitad de las cenizas me parece mucho. Y tercero, tú que has dado toda la información y que has tenido las primicias ahí de primera mano, tengo información de que en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana viene con las cenizas Sergio Mayer, que tú habías comentado algunas cuestiones que tenían que ver con las regalías. Cuéntanos de este embrollo y de si tú tienes información de que venga Sergio con las cenizas. Lo que entendemos es que el diputado federal encargado de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados Sergio Mayer Bretón del partido Morena estará volando con José José de Miami, México. Mayer llegó el domingo en pleno homenaje de José José a intentar, Mayer, que el cuerpo de José José viniera completo a México. Finalmente no lo logró, no lo logró el canciller tampoco. Pero la semana pasada Javier Seriani, periodista argentino que tiene, está vinculado, bueno, está estacionado en Miami, perdón, en Los Ángeles, California, con Elisa Bretón a través de un programa que se llama Cheat Men No Like. Sacó la información de que el que había cobrado las regalías de José José en los últimos años ha sido Sergio Mayer a través de una empresa de ella y que está vinculado con Nicol Sosa. ¿Quién es Nicol Sosa? Nicol Sosa es la hermana mayor de Sarita, es la hija mayor de la señora Sara Salazar. Y dicen que hace cinco años cuando está José José buscó a diferentes personas porque necesitaba dinero y les vendía las regalías de YouTube, por ejemplo, de todos los videos de José José, él como intérprete, y que Sergio Mayer lo aceptó. Finalmente, él también es un empresario. Yo creo que aquí el grave error de Sergio Mayer en mi punto de vista es el haber dicho, yo a Nicol o a Nicol o esa ni la conozco, nada más que el día de ayer allá en Miami entrevistaron a Nicol y le preguntaron que si conocía a Sergio Mayer, sí, ¿has hablado con él? Sí. ¿Para qué? Para asuntos de negocios. Entonces, ¿lo conoce o no lo conoce? Y luego, digo, no es, dice el presidente de la República al partido al que pertenece Mayer, no es ilegal, pero sí es inmoral haber cobrado las regalías de un hombre de la tercera edad, que estaba en desgracia, que estaba muriéndose de cáncer, y cobraron las regalías, que son millones de pesos, según me dicen, y dicen también que, y eso lo tengo que verificar, que Mayer pagó 70 mil pesos por quedarse con las regalías de José José. Ojalá el diputado federal Sergio Mayer llegue el día de hoy y podamos platicar, porque la última vez que los medios de comunicación le preguntamos hoy, que tú las tienes, ¿sabes lo que respondió? Bueno, tú lo pasaste en tu noticiero. No les voy a responder, ni sí, ni no. Hagan su trabajo. Pónganse a trabajar. Imagínate que nos pongamos a trabajar el secretario de Cultura, cuando es absolutamente inculto, pero bueno, yo lo espero aquí al señor Sergio Mayer, aquí en Bellas Artes, para que me diga si tiene o no tiene las regalías de la obra digital de José José. Muy bien, Miquel August, pues durante todo el día estaremos muy pendientes de todo el trabajo de tu equipo, y muchísimas gracias por informarnos. Buenos días, Miquel August. Un abrazo, Paco, querido. Buenos días. Van dos de vuelta, Miquel August. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.